Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal, como dice Silvia. A partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Esta noche está puesta para nosotros. Hola, hola, hola. Ay, Jesucristo, ¿qué fue este inicio? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, empezamos, como dice Silvia, y pues aquí, empezando semana, con un temazo y con una noticia también que les tengo que dar, que va a suceder en las próximas de hoy. En 15. ¿Cómo estás, Andreita? Hola, hola, muy bien. Necesito apoyo. Muy bien, muy contenta de estar aquí y compartir con todos los que nos escuchan. Y, por supuesto, con vos. Estaba comiéndome una galletita antes de empezar. Hable, hable, Andrea. Ah, claro, muy bien. Bueno, estamos muy contentos de este nuevo cambio que viene. Y, precisamente, tiene mucho que ver con el tema que vamos a desarrollar, pues, el día de hoy. Y me encanta cuando la gente se conecta y ve y escucha todo el tema que trae de fondo lo que nosotros queremos desarrollar. Porque todo lo que nosotros trabajamos siempre tiene que ver con ponerle, meterle el cuerpecito a la experiencia. Así es. Bueno, pues, vean. Después de, ¿cuánto? Un año y nueve meses, más o menos, que, como dice Silvia, ha estado en el horario de la noche, de nueve a diez de la noche, todos los días. Me van a disculpar, de verdad, estoy, estoy, porque no tomé agua antes de empezar. Mejor no. Mejor no, usted, como es harinoso, antes de empezar. Empezar, ¿verdad? Pero, bueno, bueno, es que tocaba, tocaba. Bueno, pues, entonces, les decía, hace año y nueve meses, hoy el tema que tenemos es miedo al cambio. Hace año y nueve meses, recibí una llamada y me comentan que voy a cambiar de horario y que voy para la noche. Estábamos de tres y media a cuatro y media de la tarde y voy para la noche a las nueve de la noche. En ese momento, no puedo negar que sentí miedillo. Era un cambio, era un cambio. Entonces, tenía que enfrentar ese cambio. Y, bueno, pues, cerré los ojitos y dije, a pechugo, y aquí vamos, o sea, vamos a las nueve de la noche. Y así fue, como dice Silvia, pasa del horario de la tarde a la noche, hace, pues, en febrero del año pasado, hace año, casi año y nueve meses. Entonces, pues, un día de estos recibo otra llamada. Y entonces es lo que les quiero contar. A partir del lunes 4 de noviembre, o sea, de hoy, en dos semanas, de hoy en 15 exactamente, como dice Silvia, cambia de horario y pasamos de nuevo a la tarde. Vamos a estar de cuatro y media a cinco y media de la tarde todos los días, de lunes a viernes. Y entonces, pues, esa era la noticia que quería comentarles y empezar esta semana, pues, compartiéndolo con ustedes y pudiendo despedirme todos estos días, o sea, y despedirme de un horario, pero no despedirme de ustedes, porque de lo que se trata precisamente de, cambiamos de un horario nocturno a un horario en la tarde, pero vamos a poder seguir en contacto porque, obviamente, las cuatro y media, cinco y media, pues, es un horario que muchos de ustedes van a estar en la carretera, vamos a estar en una presita tal vez, o vamos a estar ya en la casa o en la oficina o en un bus, en fin. Y, además, acuérdense lo que siempre les digo, tenemos muchísimas maneras de estar conectados. Estamos en Facebook Live, donde queda la imagen, en la página, como dice Silvia, la página de Teletica Radio. Aparte, en forma de podcast, queda en teleticaradio.com y está también en YouTube, donde ustedes pueden ir y revisar cualquiera de todos los programas anteriores que hemos tenido, porque ahí están todos desde el día uno. Bueno, entonces, bueno, esa es la noticia. Espero, pues, tener sus comentarios y sus buenos deseos y sus buenas vibras para que esta nueva etapa del programa, pues, sea de mucho, mucho crecimiento. Andreita, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, como te decía al principio, de estar aquí. Obviamente, un saludo a todas las personas que te escuchan en tus programas. Bueno, entonces, el tema de hoy es miedo al cambio. Yo, hoy, cuando posteaba en la página, decía, ¿cuántos de ustedes, cuando nos han dicho que la vida es un cambio continuo, un cambio constante, y vamos evolucionando y, ¿verdad?, hacia adelante, lo vemos de una manera muy positiva y nos parece correcto, así es. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un cambio, nos da como me he dicho. Yo creo que ambas palabras son bastante fuertes. Cuando se ponen juntas, tienen mucho significado para nosotros. Desde pequeños las hemos escuchado y hemos creado ideas al respecto. Hemos creado un mapa mental al respecto del miedo por aparte y el cambio también por aparte. Sin embargo, cuando las conectamos, lo primero, lo primero que podemos experimentar es una sensación de riesgo, de peligro, de desafío, de sentir que damos algo a cambio, que hay una pérdida. Entonces, cuando hablamos del miedo al cambio, tenemos que empezar, bueno, a mí me gusta, me gustaría que empecemos a desmenuzar qué es miedo y qué es cambio. ¿Por qué las dos, cuando se juntan, inmediatamente nos conectan con una vulnerabilidad? Con una sensación de inestabilidad frente a algo que no conocemos, digamos. Nos conecta exactamente a esta vulnerabilidad y nos conecta también estar muy relacionado también con emociones al miedo al futuro, como de la mano con la ansiedad, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando nosotros entendemos que miedo es una emoción primaria, es un mecanismo de defensa, está puesta o se experimenta como una amenaza de algo que yo tengo o tenía estable o que siento estable y de pronto arriesga esa estabilidad, ¿verdad? Entonces, se manifiesta en cada uno de los seres humanos, es natural, no es que sea normal, sino que es natural, porque es una respuesta, eso es lo que hace el miedo. Es una expresión que podemos manifestar de diferentes formas. Cuando decís natural, perdón, cuando decís natural, es algo que nos sale de manera, es una reacción, digamos, casi que sin control y lo vemos como algo del ser humano, digamos. Que está en el, exacto, que es parte de. Que está intrínseco en nuestro. Exacto, que nos incluye como características al ser humano, incluso con los animales también, lo podemos ver con ciertas reacciones. Te decía anteriormente que esa máxima expresión natural del ser humano se puede expresar de diferentes formas y puede ser personas que sean reactivas, personas que se paralicen y personas que son reflexivas. O sea, todos, dependiendo de nuestra habilidad emocional, de nuestras características, de nuestro carisma, de nuestro estilo de personalidad, experimentamos miedo, lo demostramos de formas distintas. Ok. ¿Qué es lo que pasa en las dimensiones cuando trabajamos el miedo? Que primero tenemos que estar claros que algunas cosas son reales, hay un riesgo real y otro que tiene mucho que ver con el riesgo. Imaginario. Exacto, o de una idea que de pronto me conecta. Entonces, con ansiedad, con tristeza, con frustración. Obviamente, cuando estamos hablando en este programa de los miedos, vamos a hablarlo desde esta parte, que no es que necesariamente es imaginaria, sino que corresponde a un sistema de creencias o a una idea que yo veo en frente de mí que me puede amenazar. Si tienen alguna pregunta, consulta, comentario, recuerden que tenemos el 89014747, 89014747. Eso es para los mensajes de texto de WhatsApp. Y también, pues, si quieren hacer una llamada, aquí a la cabina está el 9052-777-915. En el caso, pues, de que quieran participar para cualquier cosa, lo que ustedes quieran, están más que bienvenidos. Ok, perfecto. Entonces, el miedo, tenemos que valorar el miedo que es real, que me amenaza físicamente, que obviamente me pone en un riesgo que se puede cuantificar. Y está el miedo que nosotros, desde la postura psicológica, ¿verdad? Bien lo decía Freud, es el miedo neurótico, ¿verdad? Que son términos tal vez un poco complicados, pero es fácil entender que hay muchas de las cosas que el ser humano tiene, y una de ellas es asustarse sin necesidad de que esté pasando nada. Es algo que está enfocado a esta idea que vos decías, o a este imaginario, con el que nosotros, de alguna forma, tenemos que aprender a convivir. Y entonces, ahí es donde yo te digo que cuando juntamos el miedo con el cambio, o la palabra cambio, implica a veces riesgo, peligro, desafío, y lo conectamos con una pérdida. Ahora, ¿qué es el cambio? Bueno, es hacer un movimiento, es una emoción también, que nos, bueno, tal vez no es una emoción, sino que el cambio nos hace llevar, nos hace experimentar una serie de emociones, porque resulta que lo que yo tenía sobre la vida, o lo que yo tenía que creía que era estable, ahora lo convierto como algo no constante, no que no puedo controlar, que me hace salirme de mi zona de confort, de la cual hemos hablado, y que nos cuesta aceptar, porque cambiar a veces también lo asociamos con el dolor, con perder, con no volver a ser iguales, con verdad, entonces, de alguna manera también estas dos cosas, al ligarlas a nivel emocional, por eso te decía que también se conectan con un profundo terror, si podemos llamarlo así, a lo que no puedo controlar, a lo que no conozco. Y es que esa sensación de vulnerabilidad, de que yo no puedo controlar, de verdad, o sea, aunque sea una situación que inclusive hemos deseado cambiar, en el momento en que se da el cambio, eso que, la mal llamada zona de confort, nos hace sentir como que, ok, estoy hecha pistola, pero aquí yo sé cómo estoy, ¿verdad? En cambio lo que viene, no sé lo que viene, o estoy sintiéndome muy desgraciada, muy triste, muy disconforme con este trabajo, con esta relación de pareja, pero todos los días yo sé para dónde voy, aunque sea a mal puerto. Así es, hay un dicho de hecho que dice, mejor malo conocido que bueno por conocer, y entonces inventamos estrategias para resignarnos y no atrevernos a hacer movimientos que nos pongan, de alguna manera, entre comillas, vulnerables, que es lo que el ser humano, digamos, resiste a esto. Ahora, algo que tenemos que comprender es que la vida es un constante cambio y que es imparable ese cambio, y aunque yo quiera que este movimiento no se dé, tengo que aceptar que es necesario y que eso es parte de mi vida, y eso me hace hoy en día ser quien soy, entendiendo que yo soy la suma de muchas de mis partes en una evolución constante, en crecimiento e incluso en estancamiento, pero un estancamiento en algunas áreas, pero en otras definitivamente he crecido. Entonces, el miedo al cambio también es algo que nosotros hemos escuchado muchísimo, porque creemos que al no poder controlar las variables de lo que yo voy a experimentar, me genera lo que yo te decía anteriormente, que es la ansiedad. Entonces, es natural generar resistencia a esto, y se va al cambio como tal, entonces se manifiesta en miedos. Yo te decía anteriormente, el miedo son mecanismos de defensa, intentan protegernos, salvaguardarnos. Voy a guardar esto porque si lo pierdo, entonces me quedo sin esto. Voy a hacer lo que se me pide para que no pase esto. Entonces, hay una serie de cosas que el ser humano experimenta para poder sostener esta zona de confort, aunque sea un poco confortable, para poder tener control. Entonces, cuando hablamos de un miedo al cambio, todos los seres humanos nos enfrentamos a esta dualidad, cuando decimos queremos un cambio, pero si eso implica mucho esfuerzo, si eso implica... Mucho cambio. Liderarme, trabajar mis creencias, liderarme, dejar de procrastinar, empezar a generar acción, ser responsable de mí, ay, no sé si quiero. Mejor me quedo así en este espacio donde estoy. Entonces, muchas veces la resistencia al cambio o el miedo a este cambio genera esta resistencia porque implica mucho de mí. Y a veces en esta sociedad en la que vivimos donde... Y mucho de mí que no conozco. Mucho de mí que es algo que no manejo, que no controlo. Porque de alguna forma el ser humano está hecho de rutinas y también le gustan las rutinas. Pero sueña en su mente y a través de su mapa mental o sus ideas físicas, imaginarias, quiere una realidad física que tal vez implica un gran esfuerzo. Y entonces, a veces, ¿para qué hacerlo? Tenemos miedo a muchas cosas. Tenemos miedo a que nos duela. Tenemos miedo a perder la razón. Tenemos miedo a no poder devolvernos. Tenemos miedo a fracasar. Tenemos miedo al éxito. Tenemos miedo a perder la salud. Tenemos miedo a no conseguir algo mejor de lo que estamos soltando. Es natural. O sea, nosotros nos vendemos la idea de que modificar ciertas rutinas o hábitos pueden afectarnos hasta el punto en que para qué se cambia. Pero si yo te decía anteriormente que la vida es un constante movimiento, pues obviamente si yo resisto a ese movimiento y no estoy haciendo nada para ser parte de ese movimiento, voy a vivir entonces atemorizada toda mi vida. Y entonces son elecciones de vida que nosotros tomamos. Lo primero que tengo que entender es a qué le tengo miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar de una situación en la que yo puedo estar exactamente en el pretil de la decisión y qué es lo mejor que puede pasar? Ahora, cuando ese miedo nos hace un momento hablabas de la parte de inmovilizarnos o de no dejarnos reaccionar frente a un cambio. Exacto. O somos reactivos o nos paralizamos o somos reflexivos. Ajá. ¿Verdad? Todos tenemos de las tres. Hay quienes pueden decir, ay no, pero yo soy más, me paralizo. O sea, yo, me toma mucho tiempo ser un cambio. ¿El reflexivo querés decir? O sea, que piensa mucho, piensa mucho en el... Analiza la situación y finalmente deja de resistir y se vuelve parte y fluye. Ok. El que es reactivo tal vez se cierra, puede ser incluso hasta agresivo o estar a la defensiva y el cerrarse es, no se permite una oportunidad. Ajá. Y el, ¿cómo se llama? La persona que se paraliza, perdón, cuando se paraliza simplemente no puede tomar una decisión. Entonces, no se permite ni siquiera estar en el pretil de eso, sino que se regresa nuevamente a su zona de confort. Y cuando decís que todos tenemos un poquito de los tres, o sea, cuando estamos enfrentando este miedo al cambio... Es que hay diferentes... Podemos atravesar por fases o por etapas. Sí, y yo creo, no sé si por etapas, ni tampoco sé si esas etapas son preclusivas. Sin embargo, te puedo decir que nosotros, como somos seres tan integrales, que tenemos diferentes áreas, tal vez en alguna yo me comporto, soy reflexiva, en otra tal vez soy reactiva, y en otra puede ser que yo me paralizo. Ok. Y alguien más toma la decisión por mí. Por ejemplo, en trabajo... O sea, que depende de la situación, o depende del momento en el que estoy viviendo. Y depende del rol que yo esté tomando en este momento. Puede ser que sea a nivel empresarial y como líder de un departamento, bueno, si yo soy, si me paralizo, habrá quien entonces lo haga por mí, ya no tendrá la función de estar en mi puesto, mi persona, ¿cierto? Entonces, pero puede ser que a nivel familiar seas reflexivo, rápidamente lleves a la familia a dar un salto, un movimiento, un cambio, porque estás viendo desde otra visión. Todo esto va a depender muchísimo de lo que tenemos comprometido. Yo te decía anteriormente, somos resistentes al cambio porque sentimos que no podemos controlar lo que sigue. Entonces, tenemos miedo a lo desconocido, es natural, a la incertidumbre. Y la falta de información nos llena de ansiedad también y de angustia. Ahora, ¿cuáles son las causas, digamos, más comunes de este miedo? Aparte de que, obviamente, esta sensación de que pierdo el control, de que no sé para dónde voy. Es que yo creo que… ¿Qué hay en la personalidad, digamos? Hay una necesidad de crecer, porque cambiar es vivir y vivir es crecer. Y crecer es soltar los viejos patrones, hacer nuevas cosas. ¿Qué hay detrás del miedo? Las inseguridades, ¿qué hay detrás del miedo? El no conocer mis habilidades o mis atributos o mis características o mis puntos de poder. ¿Qué hay detrás del miedo? El juicio y la crítica, el señalamiento, equivocarnos. Eso te iba a decir, el miedo a equivocarnos. El ser criticados por los demás y, de alguna manera, nosotros hacemos esa proyección con los otros. Cuando somos criticados por alguien es porque también esa persona refleja un poco de mis críticas internas. Porque si me influye y me afecta es porque esa bulla que hace el otro… El espejo. Entonces, lo que el otro está diciendo podría ser una voz mía, que de fijo así es. Y hay muchas personas, Silvia, y yo estoy segura que esas personas nos están escuchando que en este momento pueden decir, bueno, dejé pasar un buen momento, dejé pasar una buena oportunidad laboral, una relación, el inicio de algo, una amistad, el cambio de algo, el negocio de algo, porque precisamente o lo analicé mucho o el juicio y la crítica o el pensar, que creo que esa es la clave de muchos de los cambios, perdón, de la resistencia al cambio, es lo que va a pensar la gente que está a mi alrededor. Y lo que va a pensar la gente a mi alrededor va a tener que ver con el vínculo afectivo, porque si lo piensa el vecino, pues es su opinión. Pero si lo piensa la persona que yo quiero. Y muchas veces, acuérdate que el ser humano, trazado por esa línea del deseo, anda buscando siempre ser aceptado, ser aprobado, ser querido, ser amado, y sobre todo no ser señalado ni enjuiciado. Y eso obviamente lo queremos de la familia, de la gente que queremos, de nuestros amigos. Entonces, muchas veces nos equivocamos al pensar que podemos equivocarnos al ser criticados por los demás, como si los demás tuvieran la verdad absoluta sobre nosotros, o son los guiones de nuestra historia. Es decir, que son los directores y los escritores de esta historia que llamo Mi Vida. Y es un poder que le estamos dando. Exacto. Y la falta de control de mis sentimientos, la falta, digamos, de mi poder, de conectar con mi poder personal, me hace a mí abrazar el miedo al cambio. Y entonces, como yo me abrazo al miedo al cambio, me chantajeo y me vendo las excusas. El autosabotaje. Para mantenerme donde estoy. Aunque el precio que yo pague es tan alto, que eso me conecte con mi infelicidad, y con el vivir del si yo hubiera. Y muchas veces es, también esto es muy importante, no podemos ir a la ligera por la vida, estoy clara. Ser reactivo muchas veces más bien nos lleva, o nos pone en diferentes situaciones, y podríamos tener problemas al respecto, estoy clara de eso. Las personas impulsivas, imprudentes, aceleradas, yo de todas esas, bueno, tengo todas un poco. Por eso también, cuando hago el recuento de las cosas que he venido coleccionando en mi vida, las experiencias, pues, obviamente, puedo decir con conocimiento de causa que cuando somos reactivos, nos metemos en camisas de once varas, y por esa experiencia, o por esas experiencias, nos volvemos tal vez más temerosos. Sí. Y por eso tenemos resistencia. Yo creo que el balance, siempre cuando hablamos, ¿verdad?, de cualquier tema del desarrollo humano, el poder sentir este balance que te da la madurez, que no te lo da otra cosa más que precisamente tal vez en algún momento habernos equivocado, tal vez haber sido demasiado impulsivos y no pensar las cosas. Sin embargo, si hablamos de balance, pues, entonces tenemos que sopesar todo, poner todo en una balanza, pero accionar. O sea, el tema es que yo creo que muchas veces cuando tenemos miedo al cambio, como que yo digo que batimos barro, o sea, nos quedamos ahí en el mismo lugar, y de verdad que no hay movimiento y no hay cambio, entonces. Bueno, es que cuando lo pensamos demasiado no somos reflexivos, sino que nos estamos es construyendo excusas que más bien se convierten en cadenas para que nos mantengan. O sea, pensarlo mucho no significa que soy reflexivo. Reflexivo es atacar primero al miedo como tal, conocerlo, luego aceptar en apariencia lo que viene a ofrecerme, obviamente, y tener una actitud positiva al respecto, una visión positiva. Recordemos que a veces hay un dicho que dice que si no tomo las decisiones por mí, viene la vida y las toma por mí, y a eso le llamamos crisis. Muchas veces cuando yo no tengo, no sé, la visión positiva o la actitud positiva para un cambio y le doy la espalda, el miedo se encarama literalmente como si te viera como una presa y te victimiza, y en esa victimización mal acostumbrándonos a eso, entonces no hacemos nada, pero el precio que pagamos es tan alto que lo conectamos con nuestra propia infelicidad. Ahora, estamos hablando, por ejemplo, del miedo a lo desconocido como una de estas razones por el miedo al cambio. Sin embargo, muchas veces tenemos situaciones en donde no son tan desconocidas. O sea, ya depende de cada circunstancia, ya hemos navegado por ahí, ya más o menos sabemos, si estamos buscando un trabajo, por ejemplo, resulta ser que ya le hicimos el permiso a alguien y ahora se dio ya la plaza fija. Pero nos da ese cambio siempre como que genera un temor. Pero es que la mente busca, digamos, los caminos para recorrer, para sentirse seguro. Yo creo que siempre hay un miedo al no poder controlar algo aunque vos creas que ya lo conoces. Porque, por ejemplo, este ejemplo que acabas de poner, yo podría decir, bueno, ya conozco más o menos el trabajo, pero tengo miedo de que el ambiente laboral con mis compañeros no me guste. Entonces, la mente es tremenda porque de alguna forma le damos la certeza de algo y busca otra excusa para mantenerte en esa zona de confort. Porque evidentemente, les decía al principio que si el miedo es un mecanismo de defensa, hay quienes creen que los cambios hay que atacarlos porque nos están atacando. Entonces, esa postura evidentemente no nos apoya. Si yo me desconozco, si no sé quién soy, si no conozco mis habilidades, si soy una persona insegura, si siempre han tomado decisiones por mí, si he dejado que los cambios se manifiesten solos ya porque no pude controlar el día y la noche. Porque hay cosas que a veces, hasta que no me empujaron, hasta que no me llevaron a esas circunstancias, no me adapté. Y entonces, de alguna manera, me voy a quedar ahí limitado sin conectarme con todas las posibilidades que se abren ante un sí o un no, un por qué no o un por qué sí. De hecho, hay momentos donde precisamente ese miedo nos puede estancar porque podemos rendirnos al miedo. O sea, en ese momento es más fuerte el miedo que lo que puede implicar dentro de lo que tal vez no conocemos completamente, pero lo que el cambio puede traer positivo para nuestra vida. Y nos puede estancar. O sea, si nos rendimos ahí, nos estancamos. Muchas personas incluso sienten que no tienen energía, que se sienten drenados, sienten que no tienen propósito, sienten desánimo, están tristes y deprimidos. Y a veces la pregunta más bien es a qué le tenemos miedo que te mantienen en esa posición. Por supuesto que eso es hilar a veces muy fino porque las personas podrían decir, no, yo realmente soy una persona abierta y positiva. No significa que no tengas que lidiar con la inseguridad que te genera hacer un movimiento. Pero a veces tenemos que centrarnos con nuestro miedo y conversar. Eso es como el león de la selva. Las leonas cazan como resultado de una estampida que es generada por el sonido que emite el león. Si las presas voltearan a ver qué es lo que está pasando, tal vez no correrían así como desmesuradas y entre todas chocando y entonces en el caos las leonas lo aprovechan. Así muchas veces son nuestros miedos. Incluso este... Vos hablaste de creencias, por ejemplo. Ajá. Hay personas que no se creen lo suficientemente buenas. Hay personas que creen que tienen mala suerte. Hay personas que creen que si hacen este cambio pueden perder lo que ya han tenido. Hay personas que tienen la creencia de que hay suerte para algunos y no para otros. Eso va a depender muchísimo de a lo que nos estemos enfrentando. A veces cambiar una casa, cambiar el trabajo, cambiar el carro, cambiar el corte de cabello. Hay personas que con eso que parecería que es muy fácil y hay personas que nos escuchan que yo sé que les puede costar muchísimo incluso cambiar el peinado que tienen. No es que sea bueno ni malo, porque aquí no estamos señalando lo que está bien o lo que está mal, pero sí podemos decir que eso refleja mucho la capacidad de permitirnos que el universo nos sorprenda con nuevas posibilidades. Ahora, sí hay, digamos, dentro de, hablando de lo del cambio de horario, de como dice Silvia, sí es, por ejemplo, yo siento como una ansiedad silla, o sea, una ansiedad ahí en el medio, entre pecho y espalda. O sea, eso, digamos, es sano dentro de lo que podríamos sentir frente a un cambio. O sea, que eso no es miedo, es simplemente como esa cosa así, como rica de que va a haber un cambio, lo estás afrontando, estás apechugando, ¿verdad?, con ilusión inclusive. La manera de enfrentar los cambios va a tener muchísimo que ver con nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos con nuestra autoestima y con nuestra visión de la vida y lo que queremos de ella. Porque si yo te decía al principio, los cambios van de la mano con las pérdidas, con intercambios, con que nos incomode, ¿verdad?, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no determina que vaya a salir mal. Por supuesto, me consta, fui testigo de cuando te pasaron de noche y fue una conversación también que tuvimos al respecto cuando la gente incluso te escribía por la tarde y te decía, ¿cómo se va a pasar de noche? Ya no la puedo escuchar y demás. Obviamente eso nos conecta con qué, con una sensación de, y voy a perder, voy a perder a estas personas que no escuchan, lo cual no fue así, al contrario. Creo que la resistencia a este movimiento, porque son pequeños cambios, pero finalmente son movimientos, va a depender muchísimo también de nuestra motivación y de la forma en que el ser humano se vende a sí mismo esto. Entonces, si yo tengo una mirada rotista al respecto, pues evidentemente donde pongo mi mirada se va a multiplicar y se va a ver, se va a notar. Si yo quiero ver el defecto de fijo, va a salir. Sin embargo, si lo vemos como posibilidades, yo pensaría, y pues jugándome aquí el chance de toda la gente que te escucha, pues van a querer siempre seguirte y escucharte. Por ende, entonces, se van a tener una, van a poder adaptarse, van a tener que establecer una estrategia para adaptarse, que eso va de la mano con los cambios. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a las circunstancias y de generar un sentido de flexibilidad. Eso implicaría que tal vez no te pongan a escuchar inmediatamente, pero sí después, y hacemos canjes. O bien, no, me va a servir muchísimo porque ahora yo puedo, cuando salgo a mi oficina, ya escucharte. Antes me mantenía despierto para hacerlo. Entonces, esto que yo te acabo de decir es una premisa de cómo nosotros podemos adaptarnos teniendo de la mano la motivación positiva porque empieza por nosotros. Ahora, ¿cómo podemos superar los miedos al cambio? Los consejos para poder comenzar a hacer estos, estos cambiecitos internos es lo que vamos a hablar después de la pausa que vamos a tener en este momento. Si usted está conectándose recientemente al programa y está en Facebook Live, pues no se mueva, quédese ahí, es un ratito nada más lo que va a tardar la pausa. Y si recién también se está conectando, pues bueno, como les comentábamos, a partir de hoy estamos dando la noticia de que el lunes 4 de noviembre, como dice Silvia, va a pasar al horario de la tarde de 4 y media a 5 y media de la tarde. 8-9-0-1-4-7-4-7-4-7 es el número de teléfono de WhatsApp. Así que si quiere hacer algún comentario, alguna consulta, pregunta, es el momento de hacerlo y también escribirnos por Facebook Live. Ya regresamos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. Hola, soy Milagro y quiero contarles que estoy aprendiendo el idioma inglés gracias a los proyectos de la Fundación Ciudadelas de Libertad, una fundación sin fines de lucro creada hace 45 años por un desamparadeño, dando a muchas personas grandes oportunidades para superarse. Tenés que conocer lo que se hace en Fundación Ciudadelas de Libertad. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad, en colaboración de Cope Ande. En este mes de octubre, seguí la Ruta Rosa de Abón y Fundeso y cuida tu salud. No te perdás nuestras actividades gratuitas en Liberia, Alajuela, Heredia y San José. Aprende sobre la detección temprana del cáncer de mama. Visita el Beauty Truck, hace clases deportivas y participa en charlas con expertos sobre autocuidado. Infórmate más sobre las fechas y lugares en nuestra página de Facebook, Abón de Costa Rica. Con la Ruta Rosa de Abón y Fundeso, yo decido cuidarme. La Universidad de Costa Rica, PROIN y Teatro del Ser, les invita a la obra Humanity. Funciones 18, 20, 26 y 27 de octubre, 2 y 3 de noviembre. Sábados 8 de la noche, domingos 6 de la tarde. Lugar, Gráfica Génesis, Barrio Luján. Para reservaciones, al 2511-4486. ¡Los esperamos! Este lunes 4 de noviembre, inicia en su nuevo horario, Como Dice Silvia, de 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde. Un espacio entretenido, con mucha y variada información para que usted viva mejor. Como Dice Silvia, lunes 4 de noviembre, 4 y 30 de la tarde. Con el estilo único e inconfundible de Silvia Blanco. Lunes 4 de noviembre, 4 y 30 de la tarde. Como Dice Silvia, aquí, en Teletica Radio. Seguimos conversando, Como Dice Silvia, en los 91.5 FM de Teletica Radio. Ay, ya estamos aquí de regreso. ¿Ven cómo era rapidito, rapidito que hacíamos el corte? Y bueno, vamos a comenzar a leer mensajitos que nos escriben. Dice Cintia, bendiciones y un fuerte abrazo Silvia y Andrea. Le seguiré, aunque haya ese cambio de horario. Muchas gracias, Cintia. Alvin Loría dice, qué bueno escucharlas, es refrescante como un sorbo de agua fresca. Qué bonito, muchas gracias, Alvin. Jennifer Bolaños dice, excelente tema. Karin Fonseca, muchas gracias, André, excelente tema. Diego Geraldino dice, justo en el clavo. O sea, me parece genial que esté escuchando algo que le sirva en este momento. Magali García dice, hay temor. Mi esposo y yo ahorita perdimos la empresita que teníamos. Prácticamente nos la robaron. Ahora vamos a volver a empezar de nuevo. Pero tengo miedo a este cambio que no ha sido fácil. El miedo es un mecanismo de defensa. El temor es el resultado de una experiencia dolorosa y difícil. Entonces, yo creo que es válido que sienta este miedo, porque hay que proteger lo que nos ha costado, lo que queremos, lo que amamos. Y definitivamente, con respecto a lo vivido, yo creo que todos podemos aprender de nuestras experiencias. Entonces, para poder minimizar nuestros miedos, uno, paso número uno. Lo primero que tengo que ver es, ¿qué es lo que me enseña este miedo? ¿Cuál es la lección detrás de toda esta situación? Entonces, sacarle provecho a la situación. Claro, porque es que de por sí ya es nefasto. Ya vivimos con el susto. Es como cuando a alguien se le meten a robar a su casa. Entonces, le pone el circuito cerrado. Le refuerza tal vez las puertas, las ventanas. Claro, tiene que asegurarse. Pero tiene también que trabajar con que esto no tiene por qué volverle a pasar porque le pasó una vez. A veces la mente hace esto. Como ya caminamos por ahí, hay un shock y trauma y queda insertada la creencia de que me puede volver a pasar. Bueno, para que no me vuelva a pasar, ¿qué tengo que estar alerta? ¿Dónde es que tengo que poner en la mirada? A veces pecamos de confiados. A veces pecamos de sumisos, de complacientes. A veces pecamos de, para evitar situaciones, vamos a dejar que las cosas solamente sucedan y pasen. Y no, pues esto nos está invitando a tomar un liderazgo de nosotros mismos. Y, pues obviamente, no tiene por qué volverse a repetir si es que ha aprendido la lección. Vamos a leer por acá. Dice, qué lástima, ya no podré escucharla. Vea, mi amor, usted me va a poder escuchar siempre. Lo que sí, tal vez, no en vivo. Pero el programa siempre está en el muro de, como dice Silvia, inclusive con el video. O sea, si tal cual nos está viendo en este momento en video, lo puede escuchar y ver. O también, como siempre lo digo, está en podcast, en teleticaradio.com, está en YouTube. En fin, los temas siempre, las personas que nos siguen en la página, como dice Silvia, se enteran del tema que vamos a tocar hoy, mañana, pasado. Ya en el muro están posteados todos los temas de hoy, mañana y pasado. Y entonces, siempre se va a poder seguir escuchándolo. La radio de antes, en donde uno escuchaba un programa y ya se perdía, esa radio ya no existe. Ya es otra cosa. Por aquí dice, mi gran miedo es que mi hija no esté cerca de mí. Incluso ella, los sábados, va a la escuelita dominical de 9 a 11 y yo desde esa hora estoy ahí afuera. Me da pánico que le pase algo. Si ella está en el patio, estoy ahí, estoy sufriendo, porque el otro año ella va para maternal y no sé qué voy a hacer. Mi miedo también es subir de peso. Siempre pienso en eso. Veamos cuáles de esos miedos podemos controlar y cuáles de esos miedos se escapan de mis manos. A veces nos desgastamos con el tengo miedo a envejecer. Va a suceder. Primero Dios que nos mantengamos vivos, ¿no? Los hijos es igual que en la vida. A mí además están hechos para crecer. Una buena madre, un buen padre invita a sus hijos a crecer. Por supuesto que estoy clara que todos sabemos que hay un mundo allá afuera difícil, caníbal. Sí, que quisiéramos que caminen como en nubes. Exacto, yo entré una burbuja sobre miel y hojuelas, pero lo que podemos hacer para restar ese miedo es generar en nuestros hijos calidad de pensamiento, buena reflexión, que se aprendan a cuidar solos, porque de nada te sirve tampoco llenar a tus hijos de miedo para que se protejan. Porque entonces los vamos a convertir en adultos inseguros y finalmente son semilla en tierra fértil. Entonces nuestra responsabilidad aprender a confiar en el proceso mismo de la vida y que si lo estás enseñando bien no tendría por qué ser mal de alguna forma. Pero entiendo que su miedo es natural, solo que no puede dejar que ese miedo afecte el desarrollo de sus hijos, porque si no, imagínate la limitación a nivel de autoestima. Sí, dice Melissa Mora, bendición, genial, buen Rodríguez, excelente tema, sigan dándolo, son muy interesantes. Saludos Silvia y Andrea. Por acá tenemos, a ver, saludos Bella Dama, John Ondoy de Cartago, reporto, saludo. Muchas gracias, John, y espero que me acompañe a partir del lunes 4 de noviembre a las 4 y 30 de la tarde. Dice por aquí, qué pena ese cambio, en las noches programas como el suyo no hay y oírla en las tardes es imposible. Fue un gusto oírla casi a diario y que le vaya muy bien en esa nueva franja, señora Silvia. Gracias, mi amor, y espero que encuentre la manera, porque si usted está en las noches en Facebook, dele como, así me gusta, como dice Silvia, y entonces ahí usted va a poder escuchar todos los programas que quiera, a la hora que usted quiera. A ver, dice, y si ustedes se pasan a la tarde, entonces, ¿quién me va a acompañar de regreso a casa? Yo salgo a las 9 de mi trabajo y siempre viajamos juntas, las voy a extrañar. No, mi amor, porque vuelvo y repito, aquí va Petra con calentura, o sea, sigue la mujer dándole. Usted a las 9, lo que hace, cuando salga, entra a la página de, como dice Silvia, y pone, o en un podcast o en lo que usted quiera. Yo tengo personas, Andrea, que me escriben, que van, un día esto me escribió alguien que me decía, doña Silvia, estoy en la lista de YouTube y voy por el programa 75, una cosa así, o sea, que ahí va uno a uno a uno, y la verdad que, pues. Yo quiero tomar esto que estás haciendo con la gente que te está escribiendo como ejemplo. La forma en que nosotros nos vendemos que esto es una posibilidad y que esta posibilidad es una oportunidad diferente, digamos, así como lo estás haciendo con la gente, es la oportunidad de hacerlo también con nosotros mismos. Es nuestra responsabilidad empezar a analizar una de las cosas que hablábamos al principio antes de salir a la pausa, o sea, hay una actitud ante una situación nueva que es diferente y que tengo que definir, el primer paso es qué tanto nivel de angustia me genera, porque la mente inmediatamente lo que hace es esto, que acaba de hacer la gente, ya no voy a poder escucharte, es imposible, ya no voy a, no sé si voy a poder, y en realidad eso no lo sabes, hay cosas que se van acostumbrando, que se van acomodando, que yo misma voy moldeando hasta que no llegue ahí. Sí, aquí hay una pregunta, ve lo que dice, ¿cómo hago si quiero hacer una pregunta? Es que yo solo en vivo a esta hora. Vea, mi amor, le voy a decir cómo. Cuando yo los sábados o los domingos publico los temas que van a estar durante la semana, porque por eso lo hago precisamente para que si hay personas que quieren hacerlo, me escriban. Yo personalmente contesto todos y cada uno de los mensajes que entran a la página. Entonces, si usted tiene alguna pregunta sobre algún tema, me lo escribe por ahí y yo lo traigo al programa cuando lo hacemos a la hora que vos decís que no lo puedes escuchar. A ver, dice, buenas noches, vi algunos videos del programa y me encantó, felicidades, los temas son muy interesantes, muchas gracias. Esta debe ser una de las que va a YouTube. Los miedos son como los celos, inseguridad total, dice John. Bueno, una parte sí y otra parte no. Muchas veces somos, y aquí hay algo muy importante, nosotros somos un proceso en construcción constante, mucho tiene que ver con la infancia, a partir de las vivencias que tuvimos. Yo te lo decía ahora con el ejemplo de la persona que hablaba, si yo de niña veo a mi mamá temerosa ante la vida, lo más seguro es que yo aprenda también ese patrón, porque con la mirada con la que mis padres me están enseñando la vida, yo salgo también a vivirla. Entonces, muchas veces tiene que ver con los patrones familiares, que se refuerzan con el sistema colectivo social en el que yo me desenvuelvo, y además con mi autoestima, con la capacidad de poder enfrentar, porque todos, no importa la edad que tengamos, no importa el estrato social en el que estemos, todos tenemos autoestima. Así es. Y esa autoestima puede ser tan rica y no tiene nada que ver con una condición financiera económica, tiene que ver con una cantidad emocional de experiencias, de gratificaciones, de gratitud al respecto, pero sobre todo del reconocimiento que yo soy el que sabe lo que siento, y que al respecto de lo que siento, soy yo quien lo actúo. Aprovecho ahora que dijiste esto de los niños, porque lo hemos hablado en otros temas, en otros programas, qué importante que es que seamos conscientes de que los niños en los primeros cinco años de su vida construyen casi que todo como ellos van a ser de adultos, las inseguridades, los traumas, las seguridades, la alegría, un montón de cosas. Los primeros seis años de vida de los niños es muy importante. Exacto. Porque son exactamente como esponjitas. Y entonces a veces creemos que porque como tiene un año, no entendió, o tiene tres meses, ni se dio cuenta. Y si tal vez no entiende en este momento desde su discernimiento, sí lo entiende desde su sentimiento. Y los niños sienten desde antes de nacer, sienten. Hay una influencia de parte nuestra con ellos. Entonces los miedos no necesitas explicarlos. Basta con ver la cara de alguien, basta con ver su mirada, incluso el lenguaje corporal, en todo el sentido de la palabra. Y los niños lo absorben. Entonces si queremos adultos maduros, inteligentes, con habilidades blandas, bien desarrolladas, tenemos que pensar en nuestros niños. Y sobre todo hablemos de cuando ya nosotros crecimos. Porque yo a mis 45 ya pasé por esa etapa. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, todos los días tengo la oportunidad de trabajar con mi niña interior. Todos los días tengo que tener consciente en mi mente que quien siente miedo es mi niña interior. Desde la teoría del niño interior es quien vive las experiencias desde la amenaza de perder lo que tengo. Porque el cambio es eso. Es creer que tengo algo que dar para poder estar o mejor o voy a estar peor. Que es como un número de lotería. Sin embargo, tiene mucho que ver también con esto que yo te decía de la autoestima. Porque si yo me amo, y siempre lo digo, me amo, me lo demuestro. Me lo demuestro a través de mi respeto. Y cuando yo me respeto se me nota. Entonces es evidente que ponerme en una situación de riesgo es difícil si yo misma me hago cargo de mí. ¿Qué hacer entonces frente a esa sensación, a ese miedo, a ese temor, a esa niña interior que tiembla, verdad? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero que tengo que preguntarme es ¿qué es lo que realmente me angustia? ¿Cuál es el tamaño de mi miedo? Que son preguntas reflexivas. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Lo ideal es que nosotros tengamos un tiempo para no ser reactivos, para no paralizarnos, sino para ser reflexivos. Y la manera de ser reflexivos es empezarme a cuestionar ¿qué es lo que me angustia? ¿Cuál es el tamaño de este miedo? Porque tenemos miedos chiquiticos y tenemos miedos grandotes. Y en el medio, los medianitos, ¿verdad? Venga la redundancia. Y preguntarme ¿qué es lo que realmente me angustia de esto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, si hay algo detrás, decís vos. O sea, como realmente, ok, tengo miedo, pero ¿qué es lo que realmente me está generando este miedo? Porque poniendo el ejemplo de quienes ahora participaban y decían, bueno, nos perdimos todo y ahora vamos a volver a poner un negocio. Bueno, la pregunta es ¿qué realmente me angustia? Y ahí es algo muy importante porque si nosotros estamos en un constante, perdón, cambio y transformación, yo no soy la misma cuando era ayer y antier. Todos los días soy diferente. Entonces, yo le voy a apostar a que vengo creciendo conmigo y a que vengo siendo entonces observadora de las cosas. Sí, que voy a estar fortalecida. Y que no me voy a volver a pasar ¿por qué? Porque voy a mejorar en calidad mis conductas, mi pensamiento y un sentimiento al respecto. Entonces, cuando yo me pregunto qué es lo que realmente me angustia, qué es lo peor que puede pasar, también tengo que decir ¿y quién soy yo? ¿Qué papel juego yo con mi miedo? Porque hay cosas, como te digo, hay personas que dicen cambiar de trabajo. Es un miedo porque no sabes qué te va a recibir del otro lado. Pero vamos a ponerle algo más complicado, el miedo a perder el trabajo. Es decir, que entraste hoy a la oficina y a las cinco de la tarde te llamaron para decirte gracias, pero ya no. Chao. Y entonces estás empezando la semana y de pronto salís a un mundo donde hay un montón de personas al igual que vos en una condición de desempleo. Entonces, ese es un miedo muy diferente, pero que conecta también con la angustia, ¿cierto? Sí. Entonces, lo primero que tengo que hacer es experimentar el miedo, sentirlo, como cuando sentimos el frío. En lugar de resistirnos a él, empecemos a sentirlo. Tengo miedo a esto que estoy viviendo. Se vale decir, tengo miedo a esto que estoy viviendo. Tengo miedo de decir que sí, tengo miedo de decir que no, tengo miedo de que me duela, tengo miedo de perder, tengo miedo de lo que sea. Porque en el momento en que yo lo estoy reconociendo, también le estoy dando una calificación en mi vida. Todo lo que resistes persiste, ¿verdad? Que es un dicho mexicano. Sí. Y lo que acepto desaparece. Pero no para que se vaya, sino para que yo pueda sacar mi poder personal. Cuando yo realmente me pregunto qué me angustia, qué es lo que puede pasar, también me puedo preguntar ¿Quién soy yo con respecto a esto? Porque entonces la persona que sale, digamos, despedida, tiene mucho miedo de insertarse nuevamente al mercado. Lo que tiene que hacer es un trabajo de reflexión de cuáles son sus habilidades, qué es lo que tiene para poder competir nuevamente con el mercado. Y tiene que trabajar con esa creencia que seguramente se ha vuelto colectiva, donde la calle está muy dura. En este momento es muy difícil. Porque finalmente tenemos que trabajar con esa, ¿qué es esa creencia? Ese mandato interno que yo hago mío después de una experiencia. Y que además lo hago mío, dije, porque muchas veces es colectivo. No tiene que ser tu experiencia. Entonces tenemos que ser muy claros, estar muy claros de qué me alimento. Porque a veces nos alimentamos de miedos ajenos. Nos alimentamos de la experiencia de alguien pensando que es la nuestra. Pero es que esas razones es como si nos abrazara el miedo nuestro. O sea, porque le dan más, supuestamente más razones, más sentido al miedo que estoy teniendo. Ahora, cuando nos victimizamos, o sea, cuando nos ponemos como víctimas dentro de este miedo al cambio. Yo creo que es válido que nosotros a nuestra víctima la dejemos salir cinco minutos. Después de cinco minutos nosotros saquemos la persona responsable, la que tiene la autoestima fortalecida, la que por instinto se levanta. Así es que cuando nos caemos hay un instinto físico de levantarnos, ¿no? Sí. Bueno, lo mismo sucede en nuestro cuerpo emocional. Te tropezás, bueno, la silla se tropieza y se cae. Inmediatamente tiene el instinto de levantarse. Incluso puede recibir apoyo de otras personas que la ayuden a levantarse, ¿no? Bueno, eso sucede también con nuestro cuerpo emocional. Creo que la clave de todo esto es constantemente fortalecer nuestra autoestima. Cuando nosotros fortalecemos la autoimagen que tenemos de nosotros, nuestro autoconcepto y de la mano con la autoeficacia, sí vas a sentir miedo. Pero entonces hay un problema de merecimiento muchas veces en el miedo al cambio. O sea, que creamos que no... Depende porque el merecimiento es... Depende desde el concepto que lo estés definiendo. Hay quienes creen que el merecimiento es tengo que dar algo a cambio y que el otro evalúe lo que yo estoy dando algo a cambio para que yo me gane algo. Y desde el desarrollo humano merecimiento es como el aire. Simplemente porque existo, porque hay un lugar para mí, porque para todos hay, porque yo soy yo único. Entonces habrá algo para mí. Entonces hay personas que dicen, bueno, pero es que eso es pura hablada. Yo tengo que echarme entonces la hablada para estar conectada con el buen vivir. Pues sí, pues sí. Hay que vivir programándonos, haciéndonos porras, diciéndonos lo bien que vamos a salir a pesar de, porque la única forma es conectar con lo que realmente deseamos en la vida. Va de la mano con el esfuerzo. Porque yo te decía, si al miedo le das la espalda, se te va a encaramar y obviamente te tira contra el suelo. Volvemos a lo mismo, en la estampida. Oímos el sonido del león y salimos corriendo, por supuesto, y no sabemos ni siquiera hacia dónde. Entonces tenemos que buscar la manera de modificar esos conceptos con los que hemos crecido, de susto, de qué va a pasar cuando esto pase, para que podamos entonces tener una mejor calidad de vida. Tenemos aquí un mensajito, dice, muchísimas felicidades por otro excelente programa más. Me encanta escucharlas y definitivamente estoy segura que con el nuevo cambio de horario, de igual manera tendrá un éxito como el que tienen hasta el día de hoy. No lo pongo en duda, no lo pondría en duda. Muchas gracias. Dice, respecto al tema de hoy, en mi vida personal he tenido un gran giro, del cual he aprendido muchísimo y me ha hecho crecer en muchísimas áreas de mi vida personal, espiritual, familiar y laboral. Por lo tanto, también lo considero un gran éxito personal. Así es. Nos escribe Cintia. Así es. Me imagino que en el momento del cambio también Cintia en ese giro estaba con un temor. Pero, perdón, pero si le sumamos esto que vos decías ahora, de que pensemos que nos merecemos lo bueno, que merecemos todo lo maravilloso, que la vida también nos puede sonreír y tengamos, elijamos conscientemente la creencia de que todo cambio es para bien, aunque esté gris, aunque parezca que no hay oportunidad, empecemos a creer que podemos crear una oportunidad a través de esto. Dice, me gustó mucho ahora poder acompañarla en YouTube. Muchísimas gracias. Sigue John diciendo, insisto, el miedo es una inseguridad, ya sea por su conciencia, actuar o por intimidad de otros, incluso desde niños. Sí, sí, es totalmente válido. El tema es que sea, que se puede moldear, que se puede cambiar. Y también te voy a decir algo, los miedos también, el miedo al cambio también se transforma y se modifica dependiendo de mi edad, del momento histórico en el que estoy, de una situación como la pérdida de un ser que vive, de la condición. La historia personal de cada quien es completamente individual y única. Y por eso cada uno tiene su propia visión y percepción al respecto. Lo importante es que tengamos creencias o percepciones que nos sumen, no que nos resten. Cuando se dice de enfrentar el miedo, hay que enfrentar el miedo. Sí, y sobre todo confrontarlo con qué es lo que viene a enseñarme. Porque muchos de los miedos lo que vienen es ayudarte a crecer. Hay que dejar ciertas cosas. Lo hemos hablado cuando hemos hablado de la zona de confort. Y es lo que yo te he dicho varias veces con la curita. O sea, el zapato nos duele, pero nos encanta. Entonces me pongo la curita para adaptarme al zapato, no el zapato a mí. Y luego digo, es que es una nueva, es que es de cuero, es que es demasiado alto o es demasiado bajo. Como es que dice la gente, es que hay que domarlo. Exacto, exacto. Entonces llevemos esto a nuestra práctica de verdad vivencial. Domamos el miedo, pero sin necesidad de someterlo, más bien, sino de sacar nuestras habilidades. Y para eso yo siempre utilizo una metáfora bien bonita de David y Goliat. David vence a Goliat, ¿verdad? En esta historia bíblica tan hermosa con la onda y la piedra. Y yo diría, y con el buen uso de estas dos cosas, porque en este momento no todo el mundo tiene la destreza, o yo personalmente, no tengo la destreza tal vez para coger una resortera y una piedra. Así que a veces tenemos los recursos, pero si yo no sé usarlos, entonces eso es lo que me hace ser temeroso en la vida. Para poder yo tener menos temor y ser una persona nueva al respecto de esto, porque no significa que no te vaya a doler, no significa que no tengamos inseguridad o angustia. Es el conocimiento de mis propios recursos internos para poder vencer a mis Goliat, de alguna manera. Yo cuando veo el reloj y veo que ya se fue la hora, me parece increíble. Demasiado rápido. Se fue volando. Pero yo pienso ahorita, Andrea, inclusive todos los temas que vamos a hablar en la tarde, vamos a retomar muchos, ¿verdad? Que ya hemos hablado en la noche. Sí, me encanta. Porque tenemos... Me encanta porque aunque toquemos los mismos temas, le damos una mirada totalmente diferente. Sí, siempre le damos un enfoque diferente. Y muchas veces pongo títulos un poco diferentes, pero lo que queremos siempre es como reforzar y seguir pues siendo esta posibilidad de que el cambio también sea asumir herramientas nuevas, tener una visión, digamos, inclusive hasta positiva, porque muchas veces nos dejamos envolver de negativismos y de cosas que son una de las razones de este miedo al cambio. Entonces, este cambio que vamos a tener me encanta. Y aunque tengamos de alguna forma incertidumbre, porque es totalmente válido, lo que tenemos para vencer esta incertidumbre que es la confianza. La confianza de que es un espacio nuevo que se abre, una nueva posibilidad y que si bien es cierto, la vida es un viaje maravilloso, al no ser estático también te da una constante oportunidad para replantearte dónde estás y dónde quieres estar. Entonces, todo tiene un principio y todo tiene una fecha de caducidad también, porque los ciclos se manifiestan por alguna razón y los cierres también son necesarios. El pasado ya pasó, el futuro no ha llegado, vivamos el presente. De una manera armoniosa, pero sobre todo confiando en que nuestros propios recursos van a salir a flote porque no somos domesticados, sino que somos siempre en constante construcción y proceso. Entonces, tenerle miedo a nuestro potencial es una de las mayorías de las limitaciones, una mayor limitación que tiene el ser humano. Yo los invito a que reconozcan cuál es su poder personal y que abracen las cosas que sí les salen como ustedes quieren para que puedan entender cómo es que nosotros realmente nos conectamos con nuestra seguridad personal. Yo me habría gustado hablar un poco más sobre el verdugo que tenemos, que muchas veces también es el que nos hace, el que alimenta, fortalece. Que es este juicio en nuestra crítica. Exactamente. Pero eso nos da para otro tema también, ¿verdad? Eso es todo un tema, claro. Entonces. Esa vocecita que nos señala, que no nos deja crecer, que nos mantiene cautivos y que es la voz del miedo. Claro, exactamente. ¿Dónde pueden las personas que quieran contactarte, ubicarte? Bueno, primero que tengan una semana próspera y abundante. Les deseo el mismo éxito que deseo para mí. Me pueden escribir en 8708-6626 o pueden escribirme en mi página como psicóloga Andrea Gutiérrez Guardiola, igual en Instagram. Me pueden encontrar así. Muy bien. Muchísimas gracias. Que tengas también una muy buena noche y una hermosa semana. Muchas gracias, Andréita. Y felicidades por este nuevo cambio. Me encanta. Me encanta ser parte también de ella. Vas a estar conmigo, ¿verdad? Muy feliz, por supuesto. Cada vez que me invitas, me voy muy feliz. Bueno, vamos a seguir, obviamente, buscando temas, creciendo y siendo, gracias al apoyo de ustedes, pues una opción en esta maravillosa frecuencia que es 91.5 Teletica Radio, donde hace ya dos años y nueve meses, más o menos dos años y medio, empezamos con esta maravillosa experiencia, generamos conversación. Y como dice Silvia, estuvo desde el día uno y a partir del 4 de noviembre estaremos de 4 y media a 5 y media de la tarde. Se les quiere mucho y recuerden, como dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Chao. Chao. Este lunes 4 de noviembre inicia en su nuevo horario, como dice Silvia, de 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde. Un espacio entretenido, con mucha y variada información, para que usted viva mejor. Como dice Silvia, lunes 4 de noviembre, 4 y 30 de la tarde. Con el estilo único e inconfundible de Silvia Blanco. Lunes 4 de noviembre, 4 y 30 de la tarde. Como dice Silvia, aquí en Teletica Radio.